Yes, heavy roots, pretty get the youth, it's the gym and fun the corner, because you're our family, the only love we pray, esta es, para los jóvenes de hoy, porque son la esperanza del mundo de mañana, el consejo que yo les doy, el odio y la venganza no sirven para nada, muchos vendrán obstáculos, querrán verte caer. Pero rencor es vano, el amor te hará crecer, KG. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.